El voley peruano está en jaque, pues vive hoy el momento más duro de su historia. A puertas de un campeonato internacional, nuestras fieras seleccionadas quisieran salir a derrotar a cualquier equipo que se le cruce en la cancha. Pero no siempre se puede, y menos aún cuando el respaldo monetario es casi nulo. Para que tengan una idea de cómo están las cosas en la federación de voley, las chicas se han visto obligadas a organizar rifas para cubrir gastos de traslados a entrenamientos. El voley podría desaparecer, podría ser sancionado internacionalmente. Esa es la gravedad. Esmeralda Sánchez es pieza clave de la selección de voley peruana. Su posición en la cancha es de libero, pues ingresa y sale del campo a pedido del entrenador cuando es necesario. Ella dedica su tiempo enteramente al deporte de la net elevada. Y como vivir de eso no se puede, ha iniciado un pequeño emprendimiento de venta de café. En mis tiempos libres, que son solamente sábado y domingo, me pongo a repartir. O a veces, bueno, mando una moto para que los pedidos lleguen los días de semana cuando las personas lo piden. Seria en la cancha, pero con una sonrisa permanente fuera del entrenamiento. A sus 22 años, es titular del club Alianza Lima. Vive independientemente en un cuarto que alquila en San Miguel, pues toda su familia se quedó en Iquitos, de donde ella decidió partir para venirse a Lima hace 8 años y dedicarse al voley profesional. Ser juzgadas es bastante duro, pero creo que es parte de a lo que nosotras nos dedicamos y estamos puestas a tantas críticas, pero creo que como siempre nos repite Ortiz, eso nos hace más fuerte. Como todos los días, los mototaxis que pasan cerca a donde vive, la llevan hasta el paradero de la avenida La Marina. La otra cara de la moneda literalmente aparece cuando se retiran del campo de entrenamiento. Ahí se las tienen que ver solas, con los 480 soles mensuales que cada una recibe de la Federación Peruana de Voley, cuya crisis ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Según la Federación, lo que necesitarán para cubrir todos los gastos de un año, sería alrededor de 10 millones de soles, que el IPD tendría que proporcionarles, pero hasta hoy no lo ha hecho. Necesito 10 millones, te dicen 1.800.000, tú adecua, entonces ellos se adecuaron a lo que era urgente, y como lo de mayores recién empezaban en agosto o septiembre, dijeron ya lo verá la nueva fección. ¿Cuánto dinero han recibido este año la Federación? Hasta ahora 900.000 soles. Según Gino Vegas, cuando él tomó las riendas de la Federación Peruana de Voley, había un monto aproximado de 800.000 soles en sus arcas, cantidad que fue embargada en marzo de este año por un juicio que data de 1981. Tiempo en el que el arquitecto César Díaz fue contratado para refaccionar los coliseos de voley de Lima, Arequipa y Trujillo. Al no recibir el pago, inició un juicio en el fuero civil en el que el Poder Judicial determinó un pago de más de 7 millones de soles, que la Federación y el IPD tendrían que asumir. Coramá, ¿qué estás haciendo? Hoy en día vemos a estas chicas haciendo rifas para sus pasajes. ¿Por qué tienen que llegar a ese punto? Porque no hay los fondos, porque hay las deudas que se tienen. ¿A la Federación no le alcanza? ¿Ah? ¿No le alcanza a la Federación para darles para sus pasajes? Yo hoy día en mis fondos tengo cero soles. Lo que tenía era 850.000 soles que me los embargaron. Para cubrir esos gastos que la Federación no puede, las mismas jugadoras decidieron tomar el toro por las astas y embarcarse en lo de la rifa. Para poder cumplir lo mejor posible los entrenamientos en la vida y nada. Es una consecuencia de algunas gestiones, como lo dijo Clary, porque antes no ha sucedido esto. O sea, años anteriores hemos estado bien con la Federación, nos ha alcanzado, hemos venido y todo. ¿Y eran más los que recibían mensuales? Claro. Entonces sabemos que eso está sucediendo porque hay problemas económicos. ¿Por qué la situación del volei peruano está en crisis hoy en día? Por los manejos, por los manejos. Muchos dirigentes han sido denunciados, fueron sancionados por el Tribunal de Justicia y Honores del IPD. En el Perú de hoy, el volei se encuentra en el cuarto puesto del ranking de Sudamérica, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia. Y aunque los triunfos no nos han acompañado en los últimos encuentros, nuestras combativas guerreras entrenan igual a doble turno para enfrentar el próximo desafío que les espera este 17 de septiembre, en el Campeonato Sudamericano de Volei Femenino en Colombia. Todos han venido trabajando sin cobrar un solo sol desde enero hasta julio. ¿Incluso el entrenador? Acá el equipo de mayores, ellos no están pagados. ¿El entrenador? El entrenador, no. No, en el presupuesto presentado no está. Y era lógico, porque la federación dice, necesito 10 millones, te dicen 1.800.000, tú adecua, entonces ellos se adecuaron a lo que era urgente. Si tengo que preguntarles, ¿qué es lo que más les hace falta? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que nos falta? Falta dinero. Que compren rifas, o sea, ese es el mejor apoyo que nos pueden dar. Donen el dinero y se acabó. Si no quieren comprar rifas, que donen. Donen el dinero. Aunque entrenan casi de sol a sol y son voleibolistas profesionales, a menudo sus contratos no lo reflejan en absoluto, pues la pandemia también ha golpeado a sus clubes de origen. Son 21 años que Perú no va a las unas olimpiadas. La última que Perú fue fue en el 2000 y hoy día está en el 2021. ¿Y eso por qué? Porque los otros países se fueron preparando. Perú no le daban los fondos suficientes como para poder hacer un trabajo. Paca rosa. El otro al fondo. Y punto para Perú, que será 12. ¿Qué tenía la generación de Seúl 88 que no tiene esta? Que eran deportistas, que eran dotadas. Tenías una Cecilia Chayip, que era una cosa excepcional, de cómo mataba con una zurda y una poté. Tenías una Gaby Pérez del Solar, que era la mejor bloqueadora en su época del mundo. ¿Hoy ya no tenemos ese talento? Hay, hay, hay. Pero ellas entrenaban todos los días. Se iban de viajes, se iban de giras. Este, jugaban en Europa, jugaban en Asia, jugaban en Norte y Centroamérica. Entonces tenían el rosa. Los sueldos son bajos, algunas veces demasiado. Con respecto a la federación, todos los contratos vencieron en diciembre de 2020, lo que en buen romance quiere decir que actualmente no cuenta con ninguna empresa interesada en auspiciar al volei peruano. Debí haber recibido primero un millón doscientos mil y pico, ¿no? Y esto era para gastos específicos. ¿Qué son los gastos específicos? Tiene sueldos honorarios. Por ejemplo, tenemos nosotros pruebas COVID, que tenemos que hacer. Tenemos que contratar el transporte para las elecciones, para que no vayan en transporte público y no se contagien. Al no poder pagar yo esto, me cortan los servicios y, lógicamente, la deuda se incrementa. La deuda actual de la federación alcanza casi los tres millones de soles. ¿Qué pasaría si una de las chicas se lesiona de gravedad jugando en la cancha? Yo tengo que asumir eso y tendré que ver de dónde saco los fondos, porque yo debería tener un seguro para todos los deportistas. ¿Un seguro deportivo? ¿Ellas no la tienen? No, nunca lo han tenido. Estamos en tiempos de pandemia. ¿Qué pasaría si una de las chicas entra a UCI víctima del coronavirus? ¿Quién se hace cargo de tremenda deuda? ¿Qué causaría? Es un problema grave. Nosotros hemos pedido al IPD que, por ejemplo, no solamente el gole, sino todas las federaciones, que se busque la forma de vacunar a los atletas. ¿No están vacunadas? Todavía no. A pesar de ello, no solo Esmeralda Sánchez llega en transporte público. Casi la mitad del equipo igualmente se sube a una combi para llegar a la videna. Carla Ortiz es atacante en el Club Regatas Lima, pero también es la capitana de la selección. No solo alienta a sus compañeras a continuar dándolo todo, ella es un claro ejemplo de lucha y sacrificio. Su marca de ropa tiene ya ocho años en el mercado y con ello ha podido desarrollarse económicamente mientras se dedicaba a su pasión verdadera, el volei. Y como todas se apoyan entre sí, el nuevo rostro de su marca es su compañera, la central de la selección Clarivet Illescas. ¿Te convenció? Sí, porque me va a dar ropa gratis. Ah, sí, bien, bien, bien convencida entonces. Sí, no, igual siempre somos para ayudarnos, pues, ¿no? Para darnos la mano. Clarivet con su impresionante 1'84 de estatura juega en posición central en el Marc en Baruel de Francia. Pero aquí, entre risas y encanto, junto a sus hermanas del deporte, se luce ante los flashes de las cámaras. ¿Vas a hacer ahora el rostro de la marca Ani? Sí, espero que se hagan internacionales y después me den mucho dinero. No, mentira. Las rifas de la selección peruana son solo una muestra de las enormes necesidades que están lastrando el resurgimiento de este entrañable deporte en nuestro país, que en antaño nos dio tantas satisfacciones. Si bien estos recurseos demuestran el compañerismo que rebosa entre ellas, lo cierto es que el volei peruano hoy se encuentra en jaque. Lamentable que las malas gestiones previas se reflejen ahora en la situación actual de la selección de volei, pero este definitivamente es el punto de partida, porque es absolutamente necesario que se cree un plan financiero para poder apoyar a nuestras deportistas y asegurar de esa manera que no nos encontremos en la misma situación en los próximos años. Claro, sí, queremos volver a ver a nuestro país la cumbre, por supuesto, de los campeonatos del volei. Gracias. Gracias.